el problema nos propone la configuración electrónica de dos átomos correspondientes a los elementos a y b respectivamente nos plantea además que si los átomos a y b se unen nos piden averiguar qué tipo de enlace químico se forma entre ellos y además nos piden encontrar cuál será la posible fórmula química del compuesto formado procedemos entonces a plantear un método de solución para este problema con la configuración electrónica lo que vamos a hacer es sumar estos exponentes que como bien sabemos corresponden a los electrones distribuidos alrededor del núcleo del átomo en el caso del átomo a al sumar los electrones 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 10 más 5 obtenemos un resultado de 35 electrones si hacemos lo mismo con el átomo del elemento b al sumar esos exponentes 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 obtenemos un resultado de 20 electrones si los átomos a y b son neutros entonces el número de protones es igual al número de electrones 35 entonces para el átomo a y 20 protones para el átomo b por definición sabemos también que el número de protones corresponde al número atómico por lo tanto estos valores también se replican acá con ayuda de la tabla periódica verificamos cuáles son los elementos de número atómico 35 y 20 y obtenemos como resultado que el elemento a corresponde a un átomo de bromo y el elemento b a calcio con los respectivos símbolos para proceder a resolver el resto del problema vamos entonces a responder el punto 1 qué tipo de enlace químico se forma entre ellos por ubicación en la tabla periódica el bromo está en la penúltima columna o grupo de la tabla y el calcio en la segunda columna cuando se unen átomos de elementos del lado contrario de la tabla la tendencia es a que se forme un enlace iónico entre ellos pero vamos a comprobarlo hallando la diferencia de electronegatividad entre este par de átomos el bromo tiene una electronegatividad aproximada de 2.8 mientras que el calcio tiene una electronegatividad aproximadamente igual a 1 cuando hallamos la diferencia de estas dos electronegatividades obtenemos un resultado de 2.8 menos 1 igual a 1.8 con este resultado podemos concluir que el enlace que se forma entre este par de átomos es de tipo iónico para resolver la segunda pregunta tendremos en cuenta los electrones de valencia en el caso del calcio son dos electrones en el último nivel de energía y para el bromo 7 7 electrones en su último nivel de energía tiene un átomo de bromo como el calcio es menos electronegativo que el bromo la transferencia de electrones tiende a darse desde el calcio hacia el bromo el átomo menos electronegativo recordemos transfiere sus electrones al más electronegativo pero si los dos electrones del calcio se transfieren a un solo bromo este bromo superaría los 8 electrones en su último nivel de energía entonces el mismo problema nos indica que debe de haber un átomo de bromo adicional también por supuesto con 7 electrones de valencia 7 electrones en el último nivel para que de esta manera un electrón del calcio se transfiera a este bromo y el electrón adicional del calcio se transfiera al bromo adicional de esta manera cada átomo de bromo completaría 8 electrones en el último nivel de energía como lo sugiere la regla del octeto al final la posible fórmula química del compuesto formado entre el calcio y el bromo sería sea br2 es decir un compuesto con un átomo de calcio y dos átomos de bromo hasta pronto y gracias por preferir y química insito proyecto que puedes apoyar con tu suscripción y recomendándolo a todos sus contactos nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!